Este 11 de junio el Sindicato de Educadores de Santander de Barranca Bermeja dijo no aguantar más por las condiciones en las que se encuentran con su sistema de salud decidieron realizar un plantón en las instalaciones de la Fundación Avanzar donde reciben todo lo relacionado con la atención médica. El profesor Henry Eljure dio a conocer detalles de esta decisión. Hoy habíamos tomado la decisión de hacer una jornada de protesta por la mala prestación del servicio de salud sobre todo en lo que tiene que ver con el Acuerdo 03 que ordenaba que el sistema en proceso de transición fuera efectivo y que realmente cumpliera el papel que deseamos todos los colombianos y colombianas y es un buen sistema de salud que responda a las necesidades del magisterio. El docente señala que tienen demoras en las citas médicas, citas especializadas y hay precariedad en la entrega a tiempo de los medicamentos por eso realizan este plantón. Efectivamente, cierto, en la Regional Santander y la Regional 5 seguimos teniendo las mismas dificultades que se vienen presentando en el pasado. Si bien en el proceso de transición se activaron algunos mecanismos para poder facilitar el proceso de atención médica asistencial realmente por parte de la FOSCAL CUT Regional 5 no se está cumpliendo con lo acordado y no hay citas médicas de manera pronta es decir, se están demorando las citas médicas muy a pesar del call center se están demorando entre 10 y 12 días mínimo. Igualmente en el servicio médico carecemos de los medicamentos a tiempo muchos docentes en este momento con enfermedades graves por ejemplo los que tienen que ver con el tema de la insulina para los diabéticos han tenido que comprar porque definitivamente no les entregan a tiempo. Dieron a conocer que salieron a paro indefinido y hacen un llamado al Gobierno Nacional para mejorar sus condiciones. Es que estamos reclamando que la FOSCAL le cumpla a las comunidades educativas a los más de 850 beneficiarios del servicio médico en el caso de Barranca Bermeja estamos hablando de 1.500 docentes que llegan a ser más de 8.000 personas beneficiarias del servicio de salud. El día de hoy es una jornada de paro departamental convocado por el Sindicato de Educadores de Santander y la FECODE en Santander. Pero el día de mañana el Magisterio Colombiano se lanza a un paro indefinido hasta que se eche atrás la reforma de la Ley Estatutaria de Educación. Es decir, el día de mañana estamos convocando a todos los maestros y maestras para que nos encontremos para una asamblea que se va a realizar para revisar, discutir y plantear las tareas necesarias en este paro indefinido para que esa ley estatutaria se caiga o necesariamente se tumbe la enmienda que va en contra de los derechos fundamentales de los maestros y maestras en Colombia. Este martes 11 de junio el paro es a nivel departamental y este miércoles 12 de junio será a nivel nacional. Los docentes esperan ser escuchados y así evitar la privatización en la educación y otras situaciones que los preocupan. ¿Qué pasa?